Bueno, la verdad que aquí un día todavía con un poquito de viento, así que ojalá que merme el viento para que se pueda disfrutar un poco más de esta Expo Gorina, esta primera edición nacional donde el Provincial está acompañando esta jornada. Yo te cuento que vamos a estar recorriendo distintos lugares, distintos stands para que nuestros oyentes puedan conocer a través del Provincial esta Expo Gorina 2017. A mi lado está Sergio, el ex productor de papa de Valcarce, a quien saludamos. Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, Sergio, contanos. Primero, vos te dedicás hace más de 20 años a la producción de papa. Contanos un poco cómo es este trabajo, porque nosotros vamos, compramos, pero ¿qué importancia tiene la papa en sí? La principal hortícola que se planta en nuestro país, tiene aproximadamente 80.000 hectáreas en producción y tenemos papa fresca todo el año debido a que se produce en todo el país, en distintas zonas, lo que hace que esté, digamos, el mercado con papas frescas, como te decía, todo el año. Nosotros somos de Valcarce y en este momento estamos representando a la mesa provincial de la papa a partir de, digamos, la agrupación de varios organismos públicos y privados y que están encabezados por el ingeniero Eduardo Soto, que es director de Agricultura de la Provincia. Bueno, nosotros vinimos a presentar un poco las cualidades de la papa, que históricamente tuvo, digamos, preponderancia a través de una variedad que se llama espunta, que no tiene mucha calidad culinaria, pero con el ingreso de varias fábricas de producción de papas pre fritas o chips, entraron al país otras variedades que poco a poco se están trasladando al consumo de los hogares. Bueno, nosotros venimos precisamente a hacer una divulgación de esas nuevas variedades y que tratemos de imponerlas en la mesa de la familia. Sergio, contanos, aquí se van a estar realizando además charlas, se acerca la gente a preguntar sobre este cultivo, sobre la papa, sobre las cualidades, sobre cómo se siembran o directamente te preguntan por el consumo. Hemos tenido bastante afluencia de público. Por un lado nos preguntan, hay unas plantitas de papa que tratamos de transmitir todo el proceso para obtener la semilla y después obtener la papa para consumo. Y hay una serie de posters que explican un poco cuál es la mejor forma de consumir papa. Y donde hacemos hincapié que la papa no engorda, porque hay un mito atrás de eso. Eso es importante. Exacto. En realidad lo que hace que engorde es cómo se cocina. Entonces, si uno la consume al vapor, prácticamente las calorías son... Otras que si la come frita. Se triplica la cantidad de calorías y fundamentalmente hacemos hincapié en las cualidades que tiene nutritivas, porque la papa tiene mucha vitamina C y tienen otros componentes que lo hacen equiparable a consumir arroz, por ejemplo. Bien, Sergio. Entonces, a consumir papa. A consumir papas. Y bueno, acá estamos en el stand representando a la mesa provincial de las papas y los invitamos a todos. Muchas gracias. Gracias a vos.